Nico, metese de primer plano feroz, así nos olvidamos de este otro Y arrancamos Tocotocotocotero Ayo, chao Mario, bienvenido Un gusto estrenar desde mi punto de vista esta instancia, este set Y te felicito por el programa Igual vos no sos un político acartonado Que solo te va a los lugares de alta política seria Hablamos de una persona que se disfrazó de carpincho O sea, vos jugás en todas las canchas O no, o estoy... Yo creo que sí, creo que sí Yo realmente he estado desde comités, reuniones, reuniones en casa Y a nivel de medios de comunicación El que pidas, ¿no? Radios comunitarias en el interior Creo que eso es lo que hace realmente Democrático el proceso, ¿verdad? Uno no puede estar seleccionando En el sentido de Este medio sí, este medio no Podrá haber algún Programa que uno diga En ese perfil prefiero no Pero no es por el medio Ni es por el estilo de programa En todo caso Te agarramos en un buen momento Para hacerte una entrevista Temas zapatadas Bueno, a ver Tenemos temas zapatadas Tenemos, mirá Los dos grupos que se bajaron de tu candidatura Las novedades que hay del caso de espionaje en el puerto Tenemos la interna del Frente Amplio Picada El caso este en el que está Orsi Vamos a hablar de todos los temas picantes Pero antes, vamos a arrancar por otro lado Distinto ¿Por qué en campaña para ser candidato a la presidencia? Y te lo pregunto así Vos ya tenés, me parece a mí Ya tenés un currículum Una trayectoria Un prestigio acumulado Que nadie duda que si el Frente Amplio gana las elecciones Vas a estar en primera línea Veamos el lugar después Donde es Dirigiendo la economía En donde el lugar sea Pero vas a estar en primera línea Una campaña para ser candidato a la presidencia Desgasta, consume energía, tiempo Te peleás con gente No dormís Y podés no ganar Y fue un gasto Plata también, ¿no? Y sume plata Entonces, ¿por qué campaña presidente Sabiendo que vos te podías recostar un poco en lo otro Y decir Bueno, voy a estar igual Me quedo tranquilo Sí, sería una circunstancia cómoda Una decisión cómoda Porque el tema no es una decisión de índole personal Nosotros sentimos que representamos y lideramos un espacio dentro del Frente Amplio Un espacio del sereñismo Que es un espacio que para nosotros es fundamental dentro del Frente Amplio Está claro que el Frente ha sido diversidad político-ideológica desde que nació Recuerdo cuando se decía Bueno, el Frente nació de la conjunción de cristianos a marxistas De blancos, colorados, anarquistas Y bueno, esa diversidad es riqueza en el Frente Amplio Porque se condensa en unidad Pero la diversidad es fundamental Nutre la unidad Y es fundamental El Frente Amplio tiene que ser diverso Porque la sociedad uruguaya es diversa Y si el Frente procura representar Los intereses de la sociedad uruguaya Tiene que tener esa diversidad La última elección del Frente Amplio Que fue en diciembre del 21 En la elección interna Cuando elegimos a Fernando Pereira presidente Hubo tres grandes sectores Con mayor votación Muy cercana incluso Que fue el Partido Comunista El MPP Y convocatoria serenista Que llevaba dos meses de vida O sea, el mundo Los Frente Amplistas Marcaron que el serenismo Es un espacio importante dentro del Frente Nosotros estamos convencidos Que el espacio serenista Contribuye a los equilibrios dentro del Frente Sereñi siempre decía Todas las patas del Frente Amplio Tienen que estar bien asentadas Y creemos también que contribuye A potenciar el diálogo Del Frente Amplio con la sociedad Con esa sociedad diversa De la que hablamos No es solo la interna entonces Por lo que vos interpretás No es solo la interna Le querés mandar un mensaje también A la gente que no es Frente Amplista De miren que acá también está esto Porque además si vos ves Cuál es la campaña De la coalición de gobierno De los referentes Es tratar de ignorar Que esto existe Para generar la caricatura De que estamos en el peor Frente Amplio de la historia Comunistas y Tupamar Yo pensé que a esta altura Del partido, siglo XXI Esos cucos ya habían quedado En el pasado, ¿verdad? Pero esa es la caricatura Que se quiere generar Entonces nosotros Con humildad decimos No, los serenistas Acá estamos Cumplimos un rol Vamos a cumplir un rol En el proceso electoral Vamos a cumplir un rol En nuestra contribución A que el Frente Amplio Vuelva a ganar Y vamos a cumplir un rol A la hora de gobernar ¿Por qué pensás? Está bien lo que decís Me parece interesante Es verdad que El gobierno Se machaca fuerte Con esa idea ¿No? El Frente Amplio Está radicalizado Y si mirás En realidad a la interna Está muy polarizado Entre la candidata Del Partido Comunista Y el candidato del MPP ¿Y por qué crees Que pasa eso? Porque vos decís No somos No somos esto Que la caricatura Que nos quieren hacer parecer No, porque Está un poco polarizado Porque tampoco son Esos sinónimos, ¿no? O sea, Carolina Tiene una figura propia Que difícilmente Uno pueda decir Carolina es el Partido Comunista Yamandú Que sí pertenece Al MPP Pero evidentemente Ha logrado generar Una imagen Y una trayectoria Que de alguna manera Amplía también Esa perspectiva O sea que Hoy Las polarizaciones La polarización Hoy es un dato De la realidad En la interna del Frente No lo vamos a negar Y en general Las polarizaciones Al Frente No le hicieron bien Pero en todo caso Es un dato De la realidad Y ahí se Bueno Se juega un poco En esta lógica De el voto útil Hay una cosa Que a mí me parece Además muy poco Frenteamplista Que son aquellos compañeros Que razonan En términos de Yo votaría este Pero voy a votar Este otro Porque no quiero Que gane Un tercero Lo dijo Mujica Voten a Orsi Porque Carolina Cose No gana en el interior No le gana a los blancos Sí Bueno Es una razón Es un razonamiento Que obviamente Yo no comparto Ni que Me parece muy bien Que Pepe haya salido A meterse en la campaña Bárbaro A defender a su candidato Y a promover a su candidato Bárbaro Lógico ¿No? Creo que Este De esa forma Esa no es la forma ¿No? Es decir Defiendo a mi candidato Porque La otra Este Me parece que eso No es la forma En la que Lo tenemos que hacer Pero además Pero además Yo quiero decir algo No se puede razonar Ahora A ver ¿Qué opina la gente Que pasarán un balotaje Entre tal y tal Tal y tal Tal y tal Como si fueran Peleas individuales ¿No? Como que fuera El campeonato De peso completo ¿No? Ali Foreman Frazier Y Tyson No Después de pasada La interna El Frente Amplio Va a definir Una fórmula Presidente Vicepresidenta Presidenta Vicepresidente Y vamos a ir Todos atrás De esa fórmula Y a la hora De votar En la elección Nacional Y ni que hablar En el balotaje Y ahí va a estar La carita de Orsi La de Carolina La de Vergara La de Lima Y la de todos Los dirigentes Del Frente Amplio Por eso es que Yo creo que Si gana o pierde No es porque haya Ningún superhéroe El Frente Amplio Si gana o pierde Es porque es el Frente Amplio El que El que hace ganar La militancia Frente Amplista La labor De los dirigentes Toda la La tarea Que se hace En cada barrio En cada departamento Volviendo Volviendo a lo De la cómoda La cómoda Versus Hacer un Sacrificio Un vergarista Un vergarista Te testo los periodistas Que hacen esto Pero vamos a hacerlo Hagamos una excepción Un vergarista Me tiró un dato Que quiero corroborar Si el anécdota es real O no Me dijeron que en un momento Vos Pudiste pegar Un pase Importante La CAF Con la Corporación Andina De Fomento Y Sueldo Aproximadamente 500 mil dólares ¿No? Una cosa así Al año Al año Al año Que la gente no piense ¿Al año? No, porque cuando uno dice Sueldo De generarlo asocia Al sueldo mensual Bueno, pero 500 mil dólares al año Y no agarraste viaje ¿No? Sospecho tremendamente De cualquier persona Que pudiendo agarrar eso No haya agarrado Explíquese Me declaro culpable Entonces ¿Por qué? Efectivamente Hubo un proceso En el año 2018 La Corporación Andina De Fomento Bueno, la gente ahora Lo debe conocer más Porque es el edificio Que se hizo Donde estaba Morini Donde estaba Fum Fum Que ahora vuelve a estar Fum Fum ¿Verdad? Esa es la sede En Uruguay ¿Verdad? Es un organismo internacional Es un banco De Un organismo internacional De América Latina Es como un BID Sin Estados Unidos Que tuvo un rol Creciente Desde la década Del 90 en adelante Y bueno Es uno de los bancos Que financian A los países De América Latina Y efectivamente Ahí lo integran Los ministros de Economía Y el presidente De Banco Central Integran Los directorios Y asamblea Y efectivamente Hacia 2018 Que iba a haber Un recambio Va a sustituir A un gran Gran líder De la CAF Que fue Enrique García Que transformó La CAF Desde el año 90 Hasta el 2018 En una organización Equiparable Casi al BID Este Y bueno Sí Todo indicaba Que mi nombre Estaba sobre la mesa Con altísimas chances De ser Presidente De CAF ¿Y qué pasó? Y uno Es un lírico Ahí empezó A sospechar de mí Sospecho todo Sospecho todo Era el momento Que yo estaba decidiendo Si renunciaba Al Banco Central Y me lanzaba A la vida política En Uruguay Me acuerdo Que estar en diálogo Con Danilo En donde De alguna manera Yo estaba esperando También a ver Danilo Que iba a hacer Si se iba a alargar A la precandidatura O no Cuando él decide Que no Yo decido hacerlo Aún sin apoyos Yo opté Por la decisión De quedarme En Uruguay De Este De lo que siento Realmente Que creo que tengo Cosas para aportar Para contribuir Al país Al Uruguay A la gente Lo hago Con total De manera Totalmente Genuina Obviamente No es por No es por el salario Bueno pero La madre de mis hijos Me decía Mario Pensá Pensá En tus hijos Pero al final Entiende Perfectamente Que justamente Porque pensé En mis hijos Es que Tomé Esta opción Pero Es algo que pasa Bastante Con los economistas De que Mirás El sector Privado Versus El sector Público Y Por eso Tengo que me da Tremenda desconfianza El economista Que se queda En el sector Público Sabe que Tiene también Como un Acotado No solo La posibilidad De ganar plata Sino también Como cierto Desarrollo profesional Viste que para el currículum También ese tipo de cosas Son importantes Yo en ese caso No me quejo Digamos Como ya hablabas De mi currículum Yo fui director De la URSE Cuando se creó En el gobierno de Valle Pero después fui Subsecretario Del Ministerio De Economía Ni más ni menos Que con Danilo Fui presidente Del Banco Central Ocho años y medio Fui ministro De Economía Y ahora soy senador O sea que En realidad Este A mí me resulta Muy gratificante Esta carrera Político Profesional Porque también Es una Es una Combinación De cosas Yo también Visualizo Mi profesión De economista Al Un poco Al servicio También De la política Económica Y de la política Porque siempre Me importó La política Siempre milité En política Por lo tanto En ese sentido En términos De carrera Y currículum Yo tengo Una altísima Gratificación Este En materia De remuneración Tengo un buen Pasar No me puedo Quejar Este Mis hijos Tienen lo que Necesitan Que es lo que Me importa Este Lo demás Ya era Este Era anecdotal Irse Sí Irse a un mundo Distinto Que no Está en mi En mi escala De valores Esa no es Ninguna prioridad Yo entiendo Que hay gente Que es buena Y quiere Hacerle un bien Al país Pero son muy Cínico Entonces Yo Uno piensa Lo hacen Por el poder El economista Que se cae En el sector Público Porque tiene La chance De tener Un poder Político Definir El destino De las vidas De los uruguayos Pero en realidad Es un lugar Bastante jodido Porque no debe Haber un lugar Que tenga Más contralores Más gente Mirándote Por arriba Del hombro Armándote Equipos Económicos Paralelos Porque no me gusta Tanto lo que vos Propones Entonces mirá Yo vengo Con ¿Cómo es la relación Esa entre el poder Político y la economía? ¿Vos qué la viviste? Sí, hay un tema Hay una complementaridad Y un conflicto La política En el terreno De las decisiones De gobierno Obviamente Manda la política Pero la economía Marca restricciones ¿Vos pensás que La economía Manda la política? No, la política Manda la economía Pero la economía Marca restricciones O sea Por fuera De esas restricciones Estamos hablando De voluntarismo Que a la larga Hace mal O de demagogia Es un Es un juego complejo O sea Uno en política No puede decir Todo lo que yo quiero Lo puedo hacer No, no es así Porque los recursos Son fundamentales Lo discutimos todos los días Todos los años Cada vez que hay Una discusión Presupuestal Dame un clásico Ejemplo De ese estilo De la política A nosotros Nos gustaría Rápidamente Erradicar La pobreza Tener un sistema De cuidados Potentes Tener Tener Un despliegue De infraestructura De carreteras Puentes Tener vivienda Para todo el mundo Tener un sistema De salud Ejemplar Tener un sistema Educativo Que no le falte Nada Bárbaro Eso Desde el punto de vista Político ¿Quién no quiere eso? El que tenga eso Gana las elecciones Por vida ¿Sí? Pero obviamente Hay restricciones Y las restricciones Son los recursos Y esa dosis Ese conflicto Es la belleza Un poco De la política Entre comillas En el sentido De que es donde Uno tiene ahí Que definir Orientaciones Prioridades Y entender las restricciones Y ahí es donde Uno discute Sistemáticamente Si lo habremos aprendido Esto con Trabajando con Danilo Todos estos años En el equipo económico ¿No es medio ingrato Ese rol? Digo en el sentido Que vos tenés Políticos Que como decís vos Hacen campaña Se llenan la boca Con propuestas Con ideas Etcétera Y después queda la imagen Como que llegan al gobierno Y ahí viene ¿No? Vergara Viene Astori Viene Arbeleche Vienen los Y les pincha el globo Exacto Son los que le pinchan el globo Por eso No hay que prometerlo Que no se va a poder cumplir Eso es demagogia Liza y llanamente Prometer cosas Que no tiene sentido Prometer Quedará muy lindo Por cinco minutos Pero Pero a la larga Es negativo Para También para la credibilidad Del proceso político Porque es importante Sostener la política Yo soy un gran Reivindicador De la política Los países Donde se deterioró La política Terminaron todos mal La política Es imperfecta Hay que estar Controlándola Hay que estar Poniéndole límites Hay que estar Vigilando Sí Pero la alternativa ¿Cuál es? Los grupos de poder Que manden O las dictaduras O sea Yo creo que Que el proceso político Sobre todo Aquel Constituido Principalmente Por los partidos Políticos Es el más saludable El más sano Y creo que Por eso Uruguay Tiene Un sistema Político Potente Las restricciones Sí El que te pinche Es la mamá Diciéndole al nene Esta vez No te puedo comprar Esos caramelos Porque no llegamos A fin de mes Lo entiende El padre La madre En la familia Bueno También lo tenemos Que entender todos A la hora De la formulación De las políticas Económicas Que parten Reitero Por tener orientaciones En las políticas Y por fijar Prioridades Y ritmos Sí Yo me acuerdo En 2005 Por ejemplo Nosotros Tuvimos un Lio grande Allá por agosto A la hora De la formulación Del presupuesto Con aquel famoso 4,5% Para la educación Que era Cómo formularlo En el presupuesto Que hubo Un lío grande Por un día Te diría Te confieso Que Danilo Fernando y yo Fernando Lorenzo Y yo Estuvimos renunciados Rápidamente Eso se resolvió Porque las cosas Se entendieron Y era la formulación Pero nosotros decíamos Pero tranquilos Porque vamos a llegar Al 4,5% Solo que no lo podemos Escribir en este Primer presupuesto Y no solamente En los 15 años De gobierno del frente Pasamos el 4,5% Sino que llegamos Al 5,1% 5,2% Del producto Es un buen ejemplo Que tiraste Porque pienso Que ahí debes tener Como una persona De izquierda Debes tener Como cierto conflicto Porque sos Efectivamente Como decís vos Tengo que ser responsable Marcar las restricciones Que tienen que haber prioridades Pero vos tenés A militantes A tu fuerza política Que muchas veces Te ponen manifestaciones Pidiendo El presupuesto Para la educación Habrás visto pila Y no te desgasta Un poco No sentís Vos Termino siendo yo El malo Y nadie da la cara Por esto Al principio pasa un poco Después entendés Que es tu rol institucional Y tu rol político Porque La responsabilidad No es de izquierda O de derecha La responsabilidad En el manejo De los recursos públicos Tiene Que garantizarse Justamente Desde la izquierda Desde la perspectiva ética Desde la perspectiva De la transparencia Hay que garantizar Un manejo Transparente Riguroso Y responsable Y responsable De los recursos Que son de la gente Porque no es plata Que saquemos De nuestro bolsillo Es el bolsillo De todos los uruguayos Y uruguayas Los que aportan Para todo lo que El Estado Tiene que hacer Para funcionar Y para las políticas Las políticas económicas Productivas Las políticas De infraestructura Las políticas sociales De las políticas culturales Vamos a ahondar un poco En ese rol Caso concreto Plebiscito Contra la reforma De la seguridad social Buen ejemplo Vos fuiste Una de las primeras personas Que salió y dijo No me gusta la reforma Que hizo este gobierno Le cambiaría muchas cosas Pero este plebiscito No me parece Que hay que acompañar Es la solución Claro Y claro Ahí tenés un conflicto Porque te cuento Por donde lo veo yo La gente está Hay mucha gente caliente Con la reforma Hay otra gente que no Que le parece que está bien Y dentro de la izquierda En el frente amplio Tenés Por ejemplo Después Después de vos Salió Orcia A decir que tampoco Le parecía un buen Plebiscito Que no acompañaba Y Cose firmó Ella dice que En realidad Firmó para habilitar La discusión Que no es lo mismo Apoyar el contenido Pero firmó Todavía no sabemos Si ella Va a apoyar La papeleta o no Contame tu posición Y como ves vos También el rol Ahí de Cose Bien En primer lugar Todos en el frente amplio Somos contrarios A la reforma jubilatoria Que aprobó este gobierno Si tuviera que sintetizar La reforma Tiene alguna cosa positiva Tiene La convergencia A la larga De todos los sistemas Eso está bien El focalizar subsidios Hacia las jubilaciones Más bajas De alguna manera Eso está bien Pero tiene Tiene un pecado básico Que es que Todo el costo La carga De la reforma Solo la pagan Los trabajadores Y las trabajadoras Y eso ya de pique La hace Injusta No reduce Las diferencias Las inequidades Entre las cajas Hay que hablar Que siempre está Sobre la mesa El tema de la caja militar El servicio De retiros Y pensiones militares Que claramente Tiene parámetros Privilegiados No quiere decir Que todas las jubilaciones Militares sean De privilegio Porque obviamente No lo son Al contrario Hablamos de los oficiales De mayor rango Ahí está Ahí está Pero en todo caso Todos estamos En contra de la reforma Porque es injusta Queremos cambiarla Sí El asunto es ¿Por qué vía? Y el frente amplio Definió una vía El frente amplio Dijo Primero hay que ganar La elección Cambiar el mapa político Porque si no Si repite este mapa político No No va a cambiar la reforma Y después inmediatamente Llamar a un diálogo nacional Del sistema político Con un mapa diferente Y con las organizaciones sociales Para hacer otra ley Más justa De hecho el frente propuso Un montón de cambios A la reforma Que el gobierno No llevó Ni los leyó Prácticamente Porque nosotros Los proponíamos Los argumentábamos Y nadie argumentaba En contra Y se votaban contra Y chao O no se consideraron Y chao Pero entonces La vía es esa La legal Nosotros pensamos Que una mala ley Hay que sustituirla Por una buena ley Porque estas cosas Todos los parámetros Y los detalles Del sistema de seguridad social Cosas que cambian Todo el tiempo Tienen que estar En el marco legal Ese es el camino Que el Frente Amplio Definió En paralelo El PICNT Impulsado sobre todo Por los sectores Digamos más radicales Dentro del PICNT Fue una votación Recontradividida Exacto Donde en realidad Terminó a grosso modo Dividido en tercios El PICNT Tenías un tercio Que quería Este plebiscito Un tercio Que quería hacer algo Pero no era exactamente esto Otro tercio Que no estaba de acuerdo Y como dividieron el voto De los que No querían este plebiscito Terminó ganando esto O sea, es una sección Minoritaria Dentro del PICNT Que termina Llevando esto Pero está Es una democracia Es una realidad Ah, por supuesto Sí, sí Los mecanismos Que el PICNT se da Fue la discusión Y esta papeleta No es un referéndum ¿Verdad? Como fue en la LUC En el sentido de Que ahí votás a favor O en contra de la ley No, porque estas leyes De seguridad social No pueden ser llevadas A referéndum Entonces la idea Es poner Algunas cosas Puntuales En la constitución La edad mínima Jubilatoria La jubilación mínima Bueno, nosotros No acompañamos Esa idea No acompañamos Que ese sea Un buen mecanismo Esas cosas Para nosotros No van En la constitución En criollo ¿Complica El próximo gobierno? Sí Sin duda Pero mirá El Frente Amplio Viene en dar libertad De acción Porque evidentemente Había sectores Dentro del Frente Que entendían Que el plebiscito También era una vía Válida Está muy bien Ahora De las cuatro cosas Que hay ahí Sobre la mesa Nosotros no compartimos Primero por razones De institucionalidad Estas cosas No van en la constitución La edad mínima Jubilatoria Mañana querés cambiar La edad mínima Jubilatoria No tiene sentido La constitución Hay que verla Como una herramienta Institucional Que es el acuerdo máximo Que tenemos Todos los compatriotas Para ordenar Nuestra convivencia Ahí no van Los parámetros De todas las políticas Para eso Están las leyes En segundo lugar Consolida derechos Pero también Consolida privilegios Una de las críticas Eran justamente Los privilegios De los parámetros De la caja militar Bueno pues La papeleta Consolida esos privilegios Si hoy de mañana Mañana lo quiero cambiar No puedo Tenés que ir A una reforma Constitucional En la ley No lo podés cambiar Y hay un cuarto punto Que nosotros tampoco Compartimos Que es la erradicación De las cuentas Personales ¿Verdad? Que administran Las AFAP No son de las AFAP Son de los trabajadores Con nombre y apellido Que administran Las AFAP Hay un millón y medio De trabajadores En el Uruguay Que tienen esas cuentas Que tienen su ahorro Que después contribuirá A acrecentar La jubilación Y bueno Lo que está planteado En la papeleta Es que ese millón y medio De cuentas Que son unos 22 mil millones De dólares Casi un 30% Del producto bruto Vaya a un fondo común A un fideicomiso Y que el BPS Lo utilice Para pagar jubilaciones Pero todos sabemos Que el sistema Es deficitario Por lo tanto Eso se va a estar usando Para tapar el déficit Y va a ir Bajando Desapareciendo Y ya despegado Del nombre y apellido De cada trabajador Nosotros no creemos Es más El Frente Amplio No cree que haya que eliminar Las cuentas individuales Porque ya hace varios Periodos electorales Que en el programa Del Frente No está la eliminación De las AFAP Y en las bases programáticas Que se van a terminar De aprobar Mañana en el plenario Se habla de Un sistema De seguridad social Con tres pilares Un pilar solidario Uno de reparto Y uno de ahorro individual Por lo tanto Nosotros no compartimos Lo que dice la papeleta Y además Entendido el argumento Voy al efecto Exacto Tanto el gobierno Como analistas Independientes Como el caso de CIMBE ¿Verdad? Muestran que si se aplica La papeleta El déficit del sistema De seguridad social Se va a las nubes Varios puntos Del producto Adicionales Con lo cual Algo explota Un sistema De seguridad social Que va camino A la explosión financiera No le garantiza Seguridad social A nadie Si uno además Obviamente Si está en la constitución Entre comillas Lo tenés que respetar A como dé lugar Con lo cual La plata Que vas a tener Que volcar ahí No la vas a poder Volcar A más nada Entonces No solamente Vas camino A niveles de Decesis fiscal Insostenibles Que hacen que tu Deuda Que después la pagamos Todos también ¿No? Crezca 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 De manera explosiva Sino que además Le vas a quitar Recursos A las políticas Sociales A las políticas Productivas A las políticas Culturales Por lo tanto Nosotros creemos Que es inconveniente Avanzar con Con esa propuesta De plebiscito Dejame decirte Además que De todos los plebiscitos Que están sobre la mesa Yo por lo menos No acompaño ninguno Ni este Ni el de Cabildo Que lo que propone No resuelve El tema Del endeudamiento De la gente Y propone Poner una tasa De interés En la constitución Si yo te digo Que las otras cosas No van en la constitución Mucho menos Va una tasa De interés Un disparate Ni tampoco Acompaño el plebiscito De los allanamientos Nocturnos Bien Y Entendí tus argumentos Yo comparto Mucho de lo que decís Porque me parece razonable Me queda la duda De qué pasa con Cose Ahí No O sea Ella decidió Firmar Este Pero no se Cuando le preguntan Explícitamente Si entonces Acompaña la papeleta Ella no No lo No lo especifica O sea No No sabemos Este Ella no se ha expresado Acerca de si va a acompañar O no la La papeleta Ya Mandú Ya dijo que no Pero ya dije que no Y Andrés Lima Dijo Y firmó Y dijo que sí La de firmo Para habilitar la discusión Está Es rara ¿No? ¿O no? No sé Definición de rara En este caso No Pero me hiciste toda la explicación Larga De por qué es inconveniente esto Por qué es irresponsable Yo marco Nuestra posición Las demás ¿No tenés una opinión de lo demás? Yo tengo muchas opiniones Sobre muchas cosas Pero Creo que hay Una Una línea De relacionamiento En la política Que hace que muchos No digamos todo lo que opinamos De todos los temas ¿Verdad? Yo creo que Carolina Tiene el derecho De decir Bueno Yo firmo Para habilitar más La discusión Sin comprometerse aún A si apoya o no El plebiscito Yo creo Que Todo precandidato Que 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 pretende Pretenda después gobernar El Uruguay Tiene que tomar en cuenta Los impactos de eso Este En el sentido De De que bueno Si va a heredar Una situación Con ese compromiso En la constitución Es un país Y si no Es otro país Vamos A la ronda De titulares Todas las preguntas Que se vienen A partir de ahora Son búsqueda Explícita De titulares De Mario Vergara Nos vendría bien Si tenés algún Anuncio Para ser fuerte Que lo hagas acá Por ejemplo Si yo te pregunto ¿Vergara se baja? No Vergara es Candidato Del espacio De convocatoria Serenista Y hasta que convocatoria Serenista No resuelva otra cosa Estamos en campaña Pisamos el acelerador Estamos Con mucha energía Recorriendo todo el país Trasladando un mensaje Con el objetivo Que decíamos hoy Obviamente Disputar La interna Y contribuir Al triunfo Del Frente Amplio Bien Analicemos un poco La interna De convocatoria Está bastante picada ¿No? Se va Para explicarle a la gente Un poquitito ¿No? Convocatoria en realidad Es un paraguas Donde están Nueve espacios Exacto Que tienen todos Más o menos Una línea Serenista Socialdemócrata Es lo que nos une Y den Estatus Fuerza Obviamente Estatus Fuerza Política Ahí Estatus Fuerza Renovadora María Frentamplista Después están otros grupos Asamblea Uruguay Exacto Dos grupos Que son Magnolia La recordarán por Cristian Di Candia Plataforma Por Álvaro García Se bajaron Básicamente No se bajaron De convocatoria Sino que se bajaron De apoyar tu candidatura Ahí está Y ellos argumentan Que deberían Ir a apoyar La candidatura De Orsi Y tener como Un ala Serenista Apoyando Esa candidatura Primera pregunta ¿Cómo te cayó esto A nivel humano? No el Vergara Político El Vergara Humano Que existe Que existe Vive y lucha Existe el Vergara Humano ¿Cómo te cayó eso A nivel humano? No O sea Hay una Y no me hagas que bien Porque no te creo No Para nada Pero es No es un rayo En el cielo Sereno ¿Verdad? O sea Son procesos En donde las cosas Se van conversando Con mucho tiempo Y bueno Cada uno va definiendo En qué orientación Va y en los tiempos Que lo hace Nosotros desde el principio Incluso antes De lanzar la candidatura Siempre dijimos Que bueno Lanzada la candidatura Obviamente Hay etapas Para la evaluación De cualquier candidatura Todo el mundo Evalúa Cómo va Su candidatura Y en todo caso Modifica Aspectos De su estrategia O toma decisiones Al respecto Nosotros Entendimos Que bueno Que por ahora No era el momento De hacer esta evaluación Pero Los compañeros De Magnolia Plataforma Sí lo entendieron Y bueno Ahora nosotros Vamos a estar El lunes que viene Viste como fui De lo humano Ya A lo procedimental Siempre está ahí El lunes que viene Este El lunes que viene Vamos a A A En la coordinación De convocatoria A revisar un poco Los planteamientos De todos los sectores Fuerza Renovadora Tuvo su activo Nacional ayer Asamblea Uruguay Lo tiene el domingo También el PDC En fin Este Vamos a ver Ese panorama Y Y ahí veremos Pero Yo creo que Vuelvo a decir Nosotros No es Vergara Candidato O precandidato Es Una precandidatura Definida Por convocatoria Serenista Por un montón De razones Políticas Y bueno Entendemos que En el Fuerza Renovadora Por lo pronto Ha entendido que En este momento Los argumentos Siguen vigentes Y hay que seguir Con la candidatura Vamos a ver Las posturas De los demás sectores Pero bueno Hasta que Convocatoria No tome otra decisión Estamos con toda La energía Recorriendo el país Dialogando con la gente Esta nota Va a salir El miércoles De la semana Que viene Por lo cual Es en el futuro Esto que estás Describiendo Es el pasado La gente Que nos está Viendo ahora Es como ver Volver al futuro Te voy a dar Una opinión Y vos Haceme el contrapunto Opinión Para mí Cuando se definió Tu candidatura Vos un poco Los apuraste A los demás En el sentido De que En convocatoria Muchos grupos Estaban en la duda De qué hacer Si apoyar Una candidatura Propia Del sector O si ir Atrás de la candidatura De otra persona Vos te largaste Y dijiste Yo quiero ser candidato Y un poco Los obligaste A tener que tomar Una definición Pero a mí me parece Que fue leal En el sentido De que vos tenés La chance De decirme que no Y no acompañar Me parece Que cambia Un poco La situación Cuando vos Te subiste Una candidatura Estás apoyando Un candidato Y en el medio De la campaña Te bajás Y te bajás Públicamente Además Y te bajás Públicamente Avisando Que te vas A ir Con otro Candidato Me parece Que son Dos escenarios Distintos Ahora ellos Te están apurando A vos Para que te bajes No Apurando No diría Tampoco yo los apuré O sea Nosotros tuvimos Un gran activo De convocatoria Serenista En el club Atenas En su momento Y nos planteamos A partir De esa Hay que recordar Que convocatoria Nació en octubre Del 21 Porque todos Los grupos Serenistas Fuimos súper dispersos En la elección Del 2019 En 2022 Hicimos un gran Evento En el club Atenas Y nos planteamos En esa coordinación Definir La posibilidad De una candidatura Alrededor del mes De marzo Del año pasado La candidatura La terminamos Definiendo En el mes De agosto En el welcome Por lo tanto Creo que difícilmente Pueda decir Que hubo Un atropello O un apuramiento Es una presión En el sentido De que Te largaste vos Y eso Largarse obliga A tomar una decisión Nos lo largamos Pero obviamente Había una opinión Fundamental En todo ese proceso Que era la de Danilo Asamblea Uruguay Es obviamente El socio Más Numéricamente Y políticamente Creo yo Más relevante Ahí Que La alianza Fuerza Renovadora Asamblea Uruguay Es un poco El eje De convocatoria Y con esto No estoy Menospreciando a nadie Al contrario Porque tengo Enorme Respeto Por todos Los sectores Que integran Convocatoria Pero bueno La opinión De Danilo Pesaba y mucho La opinión De Asamblea Uruguay Pesaba y mucho Y cuando Se larga La candidatura Bueno Ya obviamente Contaba con el respaldo De Asamblea Uruguay Contaba con el respaldo De Danilo Supongo que la pregunta De fondo es ¿Es leal? ¿Es un buen proceder Bajarse así De esta forma? Yo no hablo En términos De deslealtad Ahí Porque son cosas Que se han ido Conversando En primer lugar La La posibilidad De estar evaluando Sistemáticamente El proceso electoral Y la candidatura Me parece Absolutamente Normal Hay un proceso Donde esto Se ha venido Hablando Yo no Manejaría En términos De deslealtad Por el hecho De que Algunos sectores Hayan tomado Esa decisión Ok No era por ahí El titular ¿Qué timing De Magnolia Y Plataforma Para anunciar Su apoyo A Yamandú Orsi No tengo ni idea ¿Se habla De la yeta? ¿Podemos hablar De la yeta? No Ahora veo Por donde vas Hablemos Un poco Del caso Orsi Es difícil Hasta ponerle En el caso Orsi Suena raro Hablemos De la denuncia Que apareció Contra Yamandú Orsi ¿Cuál es tu lectura Así en general? La misma Que tenemos En todos Estos casos Antes De que hubiera Denuncia Formal Nuestro Planteo Era Solidaridad Con el compañero Y si alguien Tiene que hacer Una denuncia Que vaya Y la haga Hay una denuncia Ahora Por lo tanto Opera El sistema Judicial Y La verdad Que ¿Qué puede opinar Uno sobre Una denuncia De algo Que aparentemente Sucedió Hace casi Diez años En una noche Oscura En el parque Rubel Digamos Obviamente Uno se maneja Ahí En a priori Y preconceptos Obviamente Si esto Es parte De una operación Política Es algo Muy dañino Al sistema Democrático Uruguayo Porque Imagínense Que este tipo De prácticas Se generalice Ah bueno Ahí No queda Títere Con cabeza En el sistema Político Porque si A base De Cosas Falsas De mentiras De operaciones Se van Generando Este tipo De circunstancias Es un daño Que realmente Inconmensurable Al funcionamiento De todos los partidos Por lo tanto Mi reflexión Ahora Es decir Bueno Ya hay una denuncia Formal Que actúe la justicia Este No creo Que sea un factor Que vaya a tener Mayor incidencia En el proceso Electoral Hoy Viste que Me parece interesante Esa postura Que asumís Tenemos Aunque todavía No es un titular No Todavía es un titular Ahora vamos a seguir Ahondando El titular Es interesante Que vos digas Hay que esperar A la justicia Viste que tenemos Muy presente Y cercano El caso Penadez No estoy comparando Lo que estoy diciendo Es Ahí tuviste un caso De una persona Que en un momento Estuvo denunciada Por algo Y tuviste gente De su fuerza política Que salió A respaldarlo ¿No? Caso del presidente De la república Caso del ministro interior Entiendo que son casos Distintos Porque acá no hay Un presidente Un ministro Que salga A respaldar a Orsi ¿No? Pero si tenés En su fuerza política Gente que está diciendo Bueno Miren que esto Es una operación No es verdad Hay una campaña Sucia Se habló en un momento Hasta del narcotráfico Que era algo Que le podía servir Al narcotráfico Mi pregunta es ¿No hay un riesgo También De caer un poco En eso que se criticaba Antes De En vez de esperar A la justicia De que haya gente Que salga Dando manija De que todo es falso De que hay una campaña Una operación Y eso un poco También desprestigia El sistema Porque si vos decís Si hay una operación Y no decís De quién Bueno yo creo Que hay un aprendizaje Del caso Penadez De todos Porque acá no hay Nadie que diga Lo miré a los ojos Y le creí ¿Eh? O yo defiendo Al amigo Y no conozco A la denunciante Claramente Este Esas cosas No 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 deben ocurrir Además que en su momento Con eso provenían Del presidente de la república El ministro del interior Claras Con claras implicancias Sobre presiones Al proceso ¿Verdad? Totalmente Fuera de lugar Que ni más ni menos Que las figuras Con esa investidura Institucional Presidente del ministerio interior Haciendo ese tipo De declaraciones Juzgando a priori ¿Verdad? Yo creo que hay un aprendizaje Del caso Penadez En ese sentido Cada uno En su fuero íntimo Puede tener ¿No? La sospecha De que es una cosa Para un lado Para el otro Por eso Yo me extendí En Si esto fuera Una operación Si esto fuera Algo Que obviamente Tiene más Una intencionalidad Política Electoral Y fuera De la realidad Bueno Ahí sería realmente Una cosa muy mala Para todos ¿No vas a ser vos El que salga A decir Confío ciegamente Miro a los ojos Y me doy cuenta? Yo tengo Un excelente vínculo Con Yamandú Le tengo confianza A Yamandú Tengo la solidaridad Que corresponde En este caso Con Yamandú Pero lo mismo Que digo Para otras cosas Si ahora Hay una denuncia Y está en la justicia Hay que dejar Trabajar a la justicia No Pienso que No pensás que hay Como también Un elemento ahí Especialmente complicado Para el Frente Amplio Y te lo pregunto Por este lado ¿No? Viste que el Frente Amplio Ha tenido la postura Viste Es una fuerza Antipatriarcal Por ejemplo ¿No? Viste que Es una fuerza Que por lo general Está del lado Del feminismo Está con el discurso De hay que proteger A las víctimas Hay que cuidar A las víctimas Fue muy crítica Con el caso Penadez Con el presidente Y con el ministro Geber Por salir justamente A bancar a Penadez Con el mensaje Jodido Que eso puede tener Para las víctimas ¿No? Que vos denuncias A alguien El presidente Antes y después O Geber Antes y después Las víctimas No fueron Ni nombradas ¿No? Que viste que Hubo una carta Un comunicado De Partido Nacional ¿Tenés algún legislador Que se pronunció? Sí, claro Sebastián de Silva Viste que pidió Disculpas A las víctimas Etcétera Pero es verdad Que es un mensaje Complicado Al Frente Amplio No le cuesta Procesar un poco más Este tipo de casos Donde tenés Alguien de tu fuerza Política Denunciado por algo El discurso de Siempre hay que Creerle a las víctimas Pero al mismo tiempo Tenés tus sospechas Internas Tus dudas Yo creo que a priori Hay que Dar el Digamos Creer y apoyar Las denuncias Y a los denunciantes Y después La corroboración De que Él Las denunciantes Sean víctimas Surge del proceso De investigación Y del proceso Judicial ¿Verdad? Por eso es que Hay que Respaldar Un funcionamiento Razonable Independiente De los procesos Judiciales O similares ¿Verdad? Pero sí Hay un a priori De que En principio Y a no ser Que haya otros Indicios Un sesgo A favor De las personas Denunciantes En tu caso Podemos decir Que hay un caso Cercano En tu fuerza Política Concreta Que es La denuncia Martina Casas Versus Y yo creo Que como se manejó Fue que una vez Que nosotros Tomamos conocimiento De la denuncia Primero Se le ofreció A la persona Que denunciaba Acompañarla A hacer la denuncia Cosa que En su momento Denegó Y Tomamos Digamos Los antecedentes Con las versiones De las dos partes En el entendido De que Ni Marea Frente Amplista Ni Fuerza Renovadora Ni Convocatoria De Serenistas Son ámbitos Para dirimir Estas cuestiones Sino que El Frente Amplio Se dio Formalmente Un ámbito Que es el Tribunal De Conducta Política Decidimos enviar Todos los antecedentes Con las versiones De todas las partes Al Tribunal De Conducta Política Y dijimos Bueno Ahora esto está En el ámbito Que tiene que estar Así que Nosotros no vamos A hacer más comentarios Además de que Hay un El protocolo Este Indica Que justamente Estar Manoseando El tema En el terreno Público Todo el tiempo Tiene un efecto De revictimización ¿Verdad? Por lo tanto Nosotros dijimos No hacemos Comentarios Sobre el caso Hasta que Se expida El Tribunal De Conducta Política Que es el que Asesora El plenario Del Frente Amplio Y es el plenario El que avala Eventualmente El dictamen Del Tribunal De lo Contencioso Mañana Sábado Es el plenario Que en todo caso Va a aprobar O no El informe Del Tribunal Por lo tanto Cuando esto se vea El miércoles Ya se va a saber Cuál es El dictamen Y la Y la Y la votación En el plenario Del Frente ¿Pensás que este tipo De cosas? Porque viste Que hay un miedo Perdón También dijimos No solamente Hay que dejar Actuar al Tribunal Nosotros Como el Tribunal Nos da todas Las garantías Ese Tribunal Nos da todas Las garantías Incluso en la Perspectiva De género Está presidido Por Margarita Percovich ¿Quién puede durar? Que es una De las pioneras ¿No? Del feminismo En el Uruguay Está integrado Por otras compañeras Que también Tienen un perfil Bien claro En clave de feminismo Por lo tanto El Tribunal De Conducta Política Nos da Las garantías Por lo tanto Lo dijimos Antes de saber Qué contenido Podía tener El dictamen Nosotros nos vamos A atener A lo que Dictamine El Tribunal Y resuelva El Frente Amplio Bien Te iba a preguntar Viste que Aún Cuando la justicia No se pide O en este caso Un tribunal partidario Igual Ya la denuncia Solo tiene un efecto Sin duda En los medios No es gratis No es gratis ¿Pensás que ese tipo De cosas Te mueven la aguja Políticamente? Depende Cuánto Se revuelva Ponele el caso Orsi Por ejemplo ¿Pensás que ahí Va a tener un efecto? Yo creo que Lo que ha pasado Hasta ahora Yo diría que no Básicamente no Ahora Cómo se va Desenvolviendo después Ya no en el terreno Judicial Sino en el terreno Mediático Es imposible saberlo No tenemos No tenemos Formas de medir Eso No tenemos parámetros Para medir eso La verdad No lo sé Te llevo a otro tema Calculadora electoral Mucha gente Hace cálculos En base a eventos Como estos que estamos hablando Pero a veces Sensibilidades Historias compartidas Perfiles Una clásica Calculadora electoral Que saca la gente Ahora es El perfil ideológico ¿No? Y en la intámara De Frente Amplio Está como la idea De que El que vota a Vergara Es muy parecido Al que vota a Orsi Y capaz que Un poco más lejano El que puede llegar A votar a Cose ¿No? Y ahí mucha gente El cálculo electoral Que hace es Ojo Porque Cuanto mejor Le va a Vergara Un poco más Se puede dividir Un electorado Y Cose puede terminar Más cerca De ser la candidata Del Frente Amplio ¿No? Esa lectura Que a veces Está muy extendida La he escuchado ¿Cómo la ves? La he escuchado No hay ninguna evidencia De eso Ninguna evidencia Cuando Desde que nosotros Largamos nuestra Precandidatura Hubo algunos movimientos En las encuestas Y no iban En esa dirección Por lo tanto Creo que en todo caso Es más bien Un razonamiento a priori Pero que no se está Verificando No hay ninguna evidencia Que esa sea La orientación Digamos Vos Más te digo Más te digo Supongamos que No estuviera La precandidatura De Vergara Yo te aseguro Que en el espacio Nuestro Hay un poco De todo Quizás haya Una mayoría De simpatía Orsi También hay gente Que incluso Públicamente Ha dicho Que preferiría Carolina Y hay gente Que te dice No Si no está La candidatura De convocatoria No voy a apoyar Ni a Orsi Ni a Carolina Prefiero Que se arreglen Resolver Me dedico a octubre Y no voy en junio O sea que No tengo ninguna evidencia Ni ninguna a priori En eso Si voy a decir Que Hoy yo Si me siento Y creo Convocatoria En general Si bien Nosotros Reivindicamos Convocatoria Como un espacio Político Ideológico Con identidad Del serenismo Del asterismo Que la gente Conoce Porque No solamente Ha visto actuar Al serenismo Y al actorismo Durante décadas Sino Sobre todo También El rol Que tuvo Danilo Y Y el asterismo En los gobiernos Del frente Más allá De que Convocatoria Tenga Una identidad Propia En eso De cercanías Y lejanías Es probable Que hoy Haya más Distancia De repente No con Carolina Sino Con los sectores Principales Que apoyan La precandidatura De Carolina Que son El Partido Socialista Y el Partido Comunista Vos los conocés Sos una figura Muy importante De los gobiernos Frente Amplistas Capaz que Conocés más A Cose Que a Orsi En el sentido De que debés Haber coincidido Mucho más Con ella A nivel De gabinete Etcétera Un tiempito En el gabinete Mientras yo fui ministro Que ella también Era ministra de industria Tuvimos Buena interacción Pero no demasiado Intensa Porque yo hubo En los años Que ella fue Presidenta de Antel No Ella era Presidenta de Antel En ese momento El tiempo Que después Ella fue ministra Yo estaba En el banco central Y ahí Básicamente No había Mucha interacción Y te tocó Ser el que Te tocó ser el que Pinchaba Algún sueño Ahí Pienso que Mucho se habla Del rol de Astori Con respecto a El control De cómo gastan Las empresas Públicas Este es el caso Paradigmático Delante de la arena Un proyecto Que se le dio Mucho bombo Después en un momento Hubo como un Miren que no hay plata Para esto Dejame atar Esta pregunta Al arranque De la entrevista Cuando hablaste De los equipos Económicos Hubo un periodo Complejo En la gestión Económica Yo creo que No se llegó a dar Que hubiera dos Equipos económicos Pero evidentemente Fue un proceso Político Que existió En el marco También De la habilitación A la A que la operación En algunas Empresas públicas Estuviera Con controles Muy débiles Por decirlo De alguna manera En materia De la gestión Financiera Para La imagen Pública Era A ver si Vos haces Esa lectura Que los que Estaban en las Empresas públicas Y desde presidencia Se fomentaba A gastar mucho Invertir en muchos Proyectos Y que desde El equipo económico Se decía Ojo Quiero mirar bien En que se gasta La plata Es famosa La instancia Donde Quien era ministro En aquel momento De economía Fernando Lorenzo Iba los lunes Al gabinete A plantear Hay cosas Que se están Yendo de carril En el manejo De algunas Empresas públicas Fue así Yo creo Yo creo que Mirando para adelante Deberíamos tener Claro El compromiso De que la gestión De la política Económica Tiene que estar Claramente Definida Unificada Compartida Obviamente Por todo el gobierno Pero que no hay lugar Para confusiones No puede haber lugar Para procesos Que confundan La política económica Como por ejemplo La existencia De dos equipos Económicos Y que La gestión De los organismos Públicos Tienen que tener Los criterios Que se definan ¿Verdad? Pero no En clave De descontrol De falta De restricciones No en la utilización De organismos Públicos Para procesos Políticos Viste que cose Te voy a tirar Un poco La línea Del gobierno Pero Me parece Que hay algo Ahí Ella quedó Como muy asociada A ese jerarca Que Pone mucha plata Gasta mucho Que gasta en proyectos Que pueden tener Un interés Si querés Social Pero también Pueden tener Un trasfondo político ¿Vos ella La ves así? ¿Qué lectura Haces De ese rol De cose? No Yo no me voy a parar En ningún pedestal Y juzgar Menos públicamente ¿No? Y menos a compañeros Y compañeras Que además Estamos en esta pelea ¿Verdad? Yo hablo En términos genéricos Porque no es responsabilidad De cose O de sendico O de tal O de cual ¿Verdad? Es este O de vergar En el Banco Central Cada uno Actuó y definió Las políticas Es un tema De gobierno Es un tema De que La fuerza política De gobierno Desde el gobierno Tiene que definir Claramente Los objetivos Concretos Las restricciones Las formas De financiamiento El proceso financiero De las políticas Que se llevan Que se llevan Adelante Obviamente Si todo el mundo Operara Sin restricción No hay No hay gobierno Que aguante Pero sin Sin dibujarla ¿No? Si fueras intendente Vos La plata La gastabas En Lali O en otra cosa No me he parado En esos pies ¿Verdad? Pero hay que Hay que fomentar Por ejemplo Lamentablemente Si desde el gobierno No se fomenta La cultura Como debe hacerse Y bueno A veces Las intendencias Cumplen Ese rol Como Históricamente Pasaba ¿Verdad? ¿Por qué La intendencia Tiene policlínica? Bueno Porque el gobierno No resolvió El tema de salud ¿Por qué De la intendencia Se desarrollaron Políticas sociales? Y bueno Porque En su momento En los 90 No había Políticas sociales Focalizadas De los gobiernos Blancos y colorados O sea Hay que ver En el momento ¿Verdad? Porque no es Lali versus Larva Noa Carrero No se puede Razonar en esos términos Creo que hay que Fomentar todo Lo que Porque en última instancia La cultura Es algo que demanda Y consume La gente Y por lo tanto Hay que tener La diversidad De gustos De preferencias De la gente En lo individual A uno Le puede gustar Más una cosa Que otra Pero como jerarca Tenés que ver Todo el abanico Vamos Un poco Para cerrar Pero también Para entrar En otro capítulo Me parece interesante Lo que vos decís Está El mismo Vergara Que a veces Pincha globos Que a veces Restringe Que quiere gastar Bien la plata El Frente Amplio Hizo muchas cosas Que se yo Como es Trascendente ¿No? Tenés Una reforma tributaria Un plan ceibal Un Mides Reforma de la salud Por mencionar Algunas ¿No? Se critica mucho Del último periodo Del Frente Amplio Que hubo como cierta Quietud Vos ¿En dónde Pensás que En los próximos Cinco años Hay que plantar Una bandera Y acá sí Gastar la plata Y vos decís Esto me gustaría Que el Frente Amplio Haga Invierta Y se ponga las pilas Bien En primer lugar Voy a reafirmar Lo que tú decís El primer gobierno Del Frente Amplio Fue Pletórico De transformaciones De reformas De cambios sustanciales En una Cantidad De áreas De la vida económica Social Y cultural Del país Pletórico Y en el segundo Hubo la continuidad De algunas De esas reformas Y alguna Reforma adicional Es más Yo en el año 2015 Escribí un libro Que se llama Las nuevas reglas De juego en Uruguay Que puede encontrarse En las mejores Librerías del ramo Tiene una gran foto En la portada ¿No? No, no, no En la portada Es un cuadro De un Muy buen amigo De Walter Deliotti Un pintor De la escuela De Torres Que tuvo a bien Obsequiármelo Y yo lo puse En la tapa Del libro Pero Decía que En 2015 Yo escribí Seguro en donde Relataba Básicamente Las reformas Hechas en los dos Primeros gobiernos Del frente Que fueron Un montonazo Un montonazo El tercer gobierno Fue mucho Más inercial Es cierto Hubo Quietismo No hubo una agenda Clara de reformas Y cometió Errores Además ¿No? Y yo creo que no perdimos Por casualidad No digo que sea merecido Digo que no perdimos Por casualidad Nosotros Creo que después De la derrota Electoral Hicimos un proceso Autocrítica Donde nos dijimos Cosas duras Por ejemplo Que nos habíamos Alejado de la gente Que habíamos actuado Con soberbia Que ignoramos El campo El centro agropecuario El interior En fin Un montón de cosas Y creo que Hemos reaccionado Hemos recorrido El país Todo el tiempo El FAT escucha Diálogo por Uruguay Hemos ido a hablar Con quienes Están de acuerdo Con nosotros Y con quienes Piensan distinto O sea que ha habido Una reacción Y bueno Hay que mirar Para adelante En términos de Sí Hay cosas para hacer Hay que Trabajar Con mucha más Humildad Las políticas Porque es fácil La caricatura Derecha e izquierda Es fácil La caricatura Nosotros hacemos Todo bien Y ellos hacen Todo mal Pero no es la realidad Tenemos visiones Y posicionamientos Ideológicos Muy distintos Sobre a quién Hay que beneficiar Y a quién no Sobre cuál es El rol del Estado Claro que sí Pero las caricaturas No son esas Entonces hay temas Sustanciales Que debe abordar La sociedad uruguaya Que son los que le importan A la gente La inseguridad El delito La penetración Del narco La educación La fragmentación Social Cada vez más dura Estas son cosas Que no las va a resolver Un partido En una administración De gobierno Por lo tanto Tenemos que ir Con humildad Sabiendo que partimos De lugares Bien distantes Porque yo Por ejemplo Tengo Enorme discrepancia Con las políticas De seguridad Con la transformación Educativa O con algunas Políticas sociales De este gobierno Pero tenemos Que tener la humildad De poder Como sistema político Y en diálogo Con la sociedad civil Abordar estos temas En clave De lo que Sereñi Llamaba Políticas de Estado Necesitamos Continuidad En estas políticas Hoy andamos A los bandazos Gana el frente Vamos para acá Gana la coalición Va para allá Así a los bandazos Nos vamos a resolver Temas carísimos Para la sociedad uruguaya La inseguridad El narco La educación La fractura social Entonces yo creo Que esa es Una primera orientación Que nosotros Como convocatoria Serenista Ponemos con firmeza Entendamos que hay Nos podemos discutir Y pelear Sobre todos los demás temas Pero hay tres o cuatro cosas Que tenemos que tener La responsabilidad De generar Una política de Estado Hay cosas inmediatas Además del diálogo Por la seguridad social Hay cosas inmediatas Para un futuro gobierno Vergara presidente El 2 de marzo Shock En materia Del sistema Nacional De cuidados Que es algo Que se inició En el gobierno Anterior del frente Que se congeló En este Y que En clave De fractura social Y de género También Es muy importante Atiende Asiste Primera infancia Tenemos 20% De pobreza infantil En Uruguay Uno de cada cinco Niñas Niñas Vive en la pobreza El gobierno El otro año Puso plata Para la primera infancia Y la ministra Habló de un hito histórico Se hicieron Caif Y no sé Bueno Hoy hay Denunciado por nuestra Compañera del INAU 13 Caif Que no están funcionando Porque el gobierno No le da plata Para funcionar Está construido Está ahí Pero hay miles De niños Que no Están pudiendo Ser atendidos Entre otras cosas Porque el gobierno Hizo los Caif Pero no Le da recursos Para que funcione El sistema De cuidados También asiste A adultos mayores Asiste a Personas En situación De discapacidad Y además Esto tiene un impacto No solo de género Que es muy importante Sino incluso En el proceso económico Porque La incorporación De la mujer A la vida económica Y social Con más intensidad Es pura ganancia Para la sociedad Uruguaya En criollo Si hay una casa Donde vos tenés Una persona ¿Quién cuida? Que está quedándose En la casa Cuidando a los hijos Y no puede salir Ni a trabajar Todos sabemos Que son las mujeres Las que primordialmente Cuidan a los niños Las niñas Las adultos mayores Las personas Con discapacidad Entonces Si nosotros Somos capaces De liberar tiempo De esas mujeres Para que tengan Una participación En el mercado laboral O más intensa En el mercado laboral Para que tengan Ocio Entretenimiento Para que tengan Descanso Eso es ganancia social Entonces Un hito Creo yo Inicial De un próximo gobierno Al frente Tiene que ser Un impulso Muy fuerte Al sistema nacional Integrado de cuidados Me gusta porque Cerramos por acá Pero volvimos al principio Es verdad Que el sistema de cuidados Vos te acordarás ¿No? Cuando arranca Este último gobierno De Tabaré Vázquez Él quería Darle un impulso Fuertísimo Al sistema de cuidados Era el buque insignia Y cuando llegó Podemos decir en criollo Que se dio cuenta Que no había plata En el sentido Que él vio Que las cuentas Públicas Estaban deterioradas Y dijo Bueno Mi plan ambicioso Original Lo voy a tener Que tirar para atrás Algo se avanzó Porque Se avanzó También había temas De que arrancabas De cero Y había que ir diseñando Formando gente Para ser asistentes Se avanzó Por franjas De las personas Con discapacidad Por ejemplo Que tuvieron discapacidades Más severas Sí, sí No era para entrar Tanto en esa Sino para preguntarte Esto otro Hay restricciones Bueno Vas a arrancar Ponele Vergara presidente Shock del sistema de cuidados Sí ¿Por qué? ¿Y qué cuentas te vas a encontrar? ¿Tienes plata para eso? Bueno Yo primero creo que Para hacer un shock En el sistema de cuidados No predizás Millonadas y millonadas Pero además Es un tema De fijar prioridades La situación fiscal Que va a recibir El próximo gobierno No es buena No es buena El objetivo central De este gobierno En materia de gestión económica Era El déficit ¿No? Nos decían Uy El déficit del 2019 Es catastrófico Nos vamos A la luna Con la deuda Bueno Nosotros decíamos No, no es así El panorama Que va a dejar Este gobierno No va a ser muy distinto Del del 2019 Nosotros no decimos Que sea catastrófico Porque si decimos Que no era catastrófico En 2019 Tampoco lo va a ser ahora Es parecido Pero va a ser parecido Pero evidentemente Va a dejar Con muy poco margen Con muy poca holgura A un próximo gobierno Hay que acordarse De que la ministra Me acuerdo En una rendición De cuentas Decía Si quieren evaluar Nuestra gestión Miren el resultado fiscal Bueno El resultado Es mediocre Así que la evaluación Se hace sola Y en ese panorama Hablando de Restricciones Prioridades Digámosla En términos Sencillos Para que se entienda Querés hacer un shock En el sistema de cuidados Donde decís Quiero poner plata acá Por ende Acá veo un gasto Que se puede cambiar Hay que ver Todo el panorama De gasto Eso hasta que uno No está en el lugar Y hablar Que hablarlo también Con el futuro Ministro de Economía O Ministra de Economía Este No Eso no es algo Que se diseñe En el proceso De la campaña Pero sí Lo que es importante Es dejar claras Las prioridades En el primer gobierno Del Frente Amplio Había una prioridad total Que era el plan de emergencia Teníamos 40% De pobreza En el Uruguay Hoy hay 10 Y nos sigue pareciendo Lastimoso 40% Dijimos Todo el diseño Presupuestal Va a estar Supeditado A financiar El plan de emergencia Y así se hizo Desde el gobierno anterior Colorado decía No, es imposible Poner 100 millones de dólares Por año A un plan de emergencia Porque los números No da Bueno Los gobiernos del Frente Demostraron Que sí se podía hacer Reordenando cosas Marcando prioridades Hay otro tema Que genera Entre comillas Recursos Que es el crecimiento Económico En Uruguay Hoy hace un año Y medio Que no crecemos A veces Cuando se habla De la evaluación De la economía En Uruguay Segunda mitad Del 2022 Y todo el 2023 La tasa de crecimiento Es cercana a cero Claro Así es mucho más difícil Miramos mucho El déficit Y miramos mucho Ese otro factor La obsesión En el déficit Hizo que el gobierno Olvidara las políticas De crecimiento Políticas que tienen Que ver con la productividad La ciencia La tecnología La innovación La capacitación De los trabajadores Y trabajadoras A la ciencia Y la tecnología Se la usó Durante la pandemia Y bien que se hizo Después Se la puso En la bolsa De todos aquellos A los cuales Se le retasearon Recursos Y los temas De competitividad Nos íbamos a ir Del Mercosur Que era un lastre Íbamos a hacer Acuerdos con China Turquía No pasó nada En materia De mayor competencia No Le regalaron Un monopolio A una empresa En el puerto de Montevideo Fueron en la dirección Exactamente contraria El brutal Atraso cambiario Que hay hoy en Uruguay El más grande Del siglo XXI Que afecta Enormemente La producción Que es clamor De las gremiales Del agro De la industria Del servicio Del turismo De la exportación El otro día leía Que el presidente Del Banco Central Decía que Se estaba politizando El tema Del atraso cambiario El valor del dólar Y por donde tendría Que ir El dólar En función De todos Los parámetros Económicos Es el informe El informe Técnico Del Banco Central Es el que muestra Que tenemos El atraso cambiario Más grande Del siglo XXI Y que tenemos Un desalineamiento Cambiario De órdenes Del 15% Está en el informe Técnico Del Banco Central Que no creo Que el presidente Del Banco Central Considere Que ese sea Un informe Con intencionalidad Política No se está politizando El tema Es un dato De la realidad Hay que hacerse cargo Que las decisiones Que se toman Generan estos resultados Hay una baja En la inflación Bienvenida En parte Es por este atraso Cambiario Entonces Estás entre comillas Arreglando una cosa Pero desarrollando Otra Bueno Hay que hacerse cargo De esas cosas El gobierno Olvidó Básicamente Una agenda O no tuvo Una agenda De crecimiento Y el crecimiento Es fundamental Para avanzar En las políticas Que queramos hacer Los gobiernos Del frente También Pudimos avanzar Muchísimo Cuando la economía Crecía más fuerte Pudimos avanzar más Después la economía Se enlenteció Pudimos avanzar menos Para eso Hay que tener Una estrategia Una agenda Política De crecimiento Para poder desarrollar Las otras políticas Que son imprescindibles La última Antes que nos quedemos Sin tiempo Mencionaste El puerto Al pasar Podremos hacer Toda una nota En base al puerto No tenemos tiempo Como para entrarle Tanto a ese tema Pero te llevo A un hecho Muy concreto Se conoció Que la justicia Finalmente Tomó una decisión Con respecto Al caso Del espionaje El famoso Caso del espionaje Para hacer Una introducción Cortita Tenés A este ex militar Acuña Que fue gerente De esta empresa Vertical Skies Una empresa Seguridad Inteligencia Etcétera Que era el que Había contactado A Azteciano Pidiéndole Hacer fichas Sobre Charles Carrera Y vos Y diciendo Es por la denuncia Que presentaban En el puerto Es para atarlos Quieren atarlos Para que retiren La denuncia O sea Extorsionarnos Con trapitos sucios La justicia En el mega caso Azteciano Tuvo un fallo Ahora agarró Este caso Concreto Del espionaje Y falló también Llegaron a un acuerdo Con Acuña 18 meses De prisión Con libertad Condicional 50 URs De multa Y trabajo comunitario Dos años De inhabilitación Especial Es una buena noticia O una mala noticia Hay un medio vaso lleno Y un medio vaso vacío El medio vaso lleno Es El sistema judicial Está operando Y se confirmó El hecho O sea La condena a Acuña Implica Que él se hace cargo De que esos hechos Ocurrieron O sea Que efectivamente Hubo Un pedido De información De los senadores Vergara y Carrera Para que retiraran La denuncia Vinculada Al acuerdo Entre el gobierno Y Catón Nací En donde se le regala A la empresa Un monopolio Por 60 años En el puerto de Montevideo Existieron esos pedidos Con el objetivo De que no cumpliéramos Nuestros roles institucionales Como senadores De la oposición O sea Una cosa Institucionalmente Muy grave Entonces El medio vaso lleno Es Esos hechos Se confirmaron Y la justicia Actuó El medio vaso vacío Es Que Este proceso De investigación No llega a identificar Al mandante Original Es decir Quien es el que Pagó Para que Este Vértica de Skiza Acuñas Teciano Quien fuera Hiciera Buscar esa información Quien era el que Quien era el que Quería la información Que en última instancia Es quien es el que Quería Extorsionarnos Para que retiráramos La denuncia Vinculada al tema Del puerto No se sabe Quien estaba atrás Exacto Ese es el medio vaso Vacío La investigación La investigación Sobre los chat De Astesiano Están pañales Hay miles de chat Que todavía no se han revisado Así que no perdemos La ilusión De que Ahí se arroje Más luz Para averiguar Quien es el que Efectivamente Estaba atrás De esto Si o no Bien cortito Para vos La fiscal Estuvo bien En hacer un acuerdo Con Con Acuña Por el caso este Sin Que el aporte El dato De quien estaba Atrás de todo esto Y bueno Yo creo que era Hasta donde se podía Llegar hoy ¿Verdad? Evidentemente No se sabe Quien es el mandante Porque no hubo Colaboración Ni de Acuña Ni de Astesiano Ni de los gerentes De De Vertical Skies ¿Verdad? Pero bueno Yo creo que hasta acá Era lo que se podía Llegar Y reitero Sigue abierta La otra posibilidad En la medida Que se siguen Analizando Los chats De Astesiano Pero si Yo creo que Hay que En algún momento Hay que Llegar al medio Vaso lleno Y creo que ahí La fiscal Y el juez Actuaron correctamente Mario Vergara Gracias por venir Vamos a ver El Vergara del futuro Cómo le va Va a ser un fin de semana Movido Mientras la gente Vea esta nota Va a tener todos Los datos en la mano Ahí está Interesante Muchas gracias a ustedes Bueno Este es el momento Youtuber Donde empieza El pedido De suscripción De like De activar la campanita De seguirnos en redes sociales ¿Me van a hacer pedirles todo eso? ¿En serio? ¿Tengo que hacer ese speech de youtuber? Bueno lo hago Dale like al video Suscribite al canal Activá la campanita Seguinos en redes sociales Seguía bueno Y seguía vamos al hueso en Instagram Dale Ponete las pilas